Hola a todos, pues estamos aquí en el estudio de Crecen Moon con Emilio que he venido ya a visitarlo y yo he venido para acá y mirad a quien me he encontrado y estamos aquí estamos aquí en el estudio con una española nosotros sabemos que acá hay una cosita que todos los artistas porque en este estudio lo han pasado todos los artistas ponen los dineros, son dólares lo que no sabe la gente es que esta tradición aquí en Crecen Moon yo la empecé un día a mí me dije, coño, que palangana más bonita y esta palangana no la usa hispaná y me dice, no y le dije, bueno, pues todavía tiene un billete ahí y ahora mira lo que hay aquí y le estaba diciendo a Emilio que quiero el 20% pero se parece que están millones de dólares sí, o sea, hay aquí no, bueno, claro, son dólares con esto no nos llega ni esto, nada y decidimos de hacerlo y hacerlo juntos claro y entonces con la patana y el bolo octubre 2017 y aquí está nuestro dólar y eso, y que eso se multiplique por billones 3 millones de copias no, 4 millones y medio ojalá, vaya hacemos, joder no piden nada hacemos así otro dueto con ataque otro no, cabrón si no tenemos ninguno tenemos que hacerlo estáis todos tostados está loca no, tú eres el que está loco qué gracioso pues nada, ayer me mandé un mensaje ya en Luca y me dice que estoy aquí en Miami que no sé qué y dije, pues venga, voy a verte y estamos aquí ahora todos comiendo y dónde está mi gente aquí está Natalia sé, ye, ye, ye ahora a Natalia le dejamos escuchar una de nuestras canciones voy a escuchar un corte del disco nuevo de El Bolo aquí una, una, una jajajaja y el privilegio y este, y nada hay italianos, a ver hay italianos hay algún italiano ahí? hay italianitos italianitos no, hay uno que está escribiendo aquí a llore, llore, llore ay, aguadío ay, que baja chau, habarío no, habarío, habarío ese pensaje como ¿cómo se llama? yo estoy en una posición que parece que estoy cagando hey a ver Mira Jim Carrey Mira, ese es Jim Carrey Jim Carrey Pero eso sabes cuando Una semana de Dios No, ¿cómo se llama el movie? Almighty, ¿cómo se llama? ¿Qué le hace Dios por una semana? La película No, no sé cuál es ¿Cómo no? Bruce Almighty Bruce Almighty José Maldonado lo sabe todo Mira que cosa más guapa Es la película Es la película Es la película de Jim Carrey ¿Y qué pasa con la película de Jim Carrey? Es cuando él empieza a hacer ¿Cuántos años tenemos, Natalia? ¿De qué? Yo tengo 35 Yo me conservo muy bien ¿Cuánto tienes? Yo 35 ¿Qué memoria? Sí, ¿viste? Pendejo Yo pensaba 42 ¿Cómo que 42 en cada pata? 42 Un italiano, ¿dónde está el italiano? ¿Y solo hay un italiano? ¡Qué hermosos! ¿Desde dónde? ¿Desde Nueva York? Hola Hola, hola Pues nada, me voy a ir al estudio a escuchar a ver el nuevo disco de Jim Carrey ¡Chao, Belly! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!